La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Me dicen si está en un hospital, está quemado, está dentro, está afuera. En verdad no sé dónde está mi hermano. Suponemos de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue, pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego. La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz